...tener legitimidad. Si vos viniste de nunca hacer nada y de repente te pones como John Wayne y no te van a creer. Ahora, cuando uno tiene cierta conducta y llega a decir, muchachos, si yo llegué, ¿por qué vamos a hacer esto? Yo hace 20 años que vengo haciendo esto. ¿Y con quién vas en la provincia de Buenos Aires? No, yo soy parte de Juntos por el Cambio, es una alianza de partidos. A mí me parece en lo personal que el mejor candidato es Diego Santilli, porque se lo ganó, porque ganó la legislativa, porque es un tipo flexible, amplio. Ahora, cuando yo me sumé a charlar con ellos, que fuimos con Miguel Pichetto, le dijimos, muchachos, Metra, simbólicamente, porque, viste, o sea, entrás a la provincia con Metra, porque si no, nos pasan por arriba. Muchachos, 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 sí. Porque vos decías que era tu jefa política, trabajaste con ella, y de repente, lo vimos con la RETA, que no es que sean incompatibles, pueden ir a un acuerdo, pero vos venías trabajando con Patricia, de repente te vemos con la RETA, con Santilli. Pero no pasó nada, Patricia es la presidenta del PRO. Pero no estás trabajando más con Patricia. Pero Patricia es la presidenta del PRO, y yo estoy yendo con el candidato del PRO que ganó las elecciones, junto con el periodismo republicano, a trabajar en la provincia. O sea, lo último que hay que hacer en la provincia para entrar es internismo. Nosotros tenemos que trabajar todos juntos. O sea, yo no le doy, digamos, no le doy importancia a eso, porque entiendo el juego y todo, pero yo sé lo que pasa, yo sé que estamos en el mismo lugar, y estamos trabajando para ganar. Nosotros tenemos que ampliar la base, y con una línea de conducta. Saber, por lo menos en seguridad. Y en trabajo lo que hay que hacer no es contra nadie. Yo en lo personal siempre se los digo, tengo una relación fantástica con más de la mitad de la CGT. Yo no soy antisindical.